Salga bien jovencita Ayer fue mi cumpleaños Entonces Fecha Agosto 9 Del 2014 Estamos en Meridia Nombre de tu papá Marcos ¿Está vivo? No Nombre de tu mamá Clemencia ¿Está viva? No Paisaje que te gusta La naturaleza La montaña Con plantas La naturaleza Bueno, ahora sí, pongo el micrófono para escucharte mejor Como caperucita y la abuelita que también ¿Para qué no los dientes tan grandes para morderte mejor? ¿Para qué sabrías escucharte? Sí, para verte mejor ¿Qué está dispuesta a cambiar Eleana hoy? ¿A cambiar? ¿Qué quiere hacer hoy? Bueno, quiero eliminar algunas cosas que me molestan en mi vida física, más que todo físicamente Empieza a decir, yo escribo Tengo muchos tics nerviosos Muchos tics nerviosos Me arranco el pelo y no lo puedo controlar Me arranco el pelo Mi sistema nervioso Creo que está muy mal porque siempre he tenido problemas con el sistema nervioso Problemas Con el sistema nervioso 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 Cuatro Desde que me fui para Estados Unidos, me empecé como con artritis No sé si es artritis, pero me duele muchísimo las manos y los brazos Entonces quitemos la palabra artritis porque se va pegando como etiquetas Exactamente No me duelen las manos Y brazos Manos Y brazos Otra que estuvo en la nieve Sí, seguro La ciática me mata Nervio ciático Casi me mata porque hasta ahora la estoy viendo a usted Sí El nervio ciático casi me mata Todavía no me ha matado Exacto Siático casi me mata Todo lo que como Casi todo lo que como me cae mal Esa es, vi que corrigió a tiempo Casi todo lo que como Me cae mal, me duele el estómago y tengo que eliminarlo de mi cuerpo Cabe mal Tengo un estorbo en la garganta, no sé qué es y más que todo es como un tic nervioso pero no sé si es tic En las noches y en las noches y en las mañanas Tengo algo aquí que me molesta y no lo puedo controlar Como un estorbo Como un estorbo Los ovarios me ha molestado siempre también Los ovarios me ha molestado siempre también Me han dolido mucho Mucho estrés y ansiedad Tú también tienes tres Lo cambiamos por un E5 Por un E6 mejor No, es que el más bonito es el 5 Ok, el 5 Estrés Ansiedad Tengo miedo a las alturas Y al agua No puedo aprender a nadar Nunca he podido nadar por eso Por el miedo al agua y a las alturas Bueno, a las alturas y al agua Listo Dolores de cabeza Nebrajes Listo También sufro mucho por el maltrato de los animales Me duele muchísimo también Y ahora siento O sea, a la edad que tengo Yo siempre he sido una mujer muy emprendedora Muy motivada por todo Y llega un momento Esta vez que estoy como desmotivada Como que siento que tengo una puerta al frente Y que ya de ahí no puedo pasar No siento motivación por nada Listo Mira, eso es todo No, usted dijo eso es todo ¿Cómo que quiero? Depende de que puse la rayita Quiero que me lleves a las vidas pasadas Para ver Yo quiero saber cuál es mi misión En este planeta Y quisiera Eso depende de mí Eso sí te lo permite Sí, sí, sí llego Ahí Quiero que lo trate Digamos, sí se puede Quatro Cinco Me afectó mucho la muerte de mi mamá La muerte de mi mamá Nunca lo puedo superar Y en ese momento Que estás recordando Está en dónde El funeral en la casa El funeral en la casa Yo tenía siete años Tengo siete años La recuerdo en el ataúd La recuerdo en el ataúd En ese momento Yo no entendía nada Ni todavía tampoco Porque piensas que tu mamá está ahí Y ella no está ahí Ni tan tonta que fuera Para estar en una caja Que ni siquiera conoció Ella es espíritu Ella no murió Pregúntale a tu mamá Que si ella está bien Dónde está Y ella responde en tu mente Y pregúntale que si ella ha estado contigo Durante este tiempo Creo que sí, sí ha estado conmigo Que sí, sí ha estado conmigo siempre O sea que ella sabe todo lo que ha sucedido en tu vida Sí Es que sí Bueno O sea que esa tristeza que tenías de niña No la necesitas Porque no corresponde con la realidad Evidencial de los hechos ¿La retiramos de una vez? Sí Es que tiene una tristeza por la muerte de tu mamá Y te estás dando cuenta de que ella no murió O sea que eso no corresponde con los hechos Ahí yo la retiro Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora donde estaba esa tristeza Coloca ahora algo bien bonito Un paisaje O la presencia de tu mamá Una luz Algo que te llene de paz Tu hija ¿Qué colocaste? Mi hija Ahora con tu hija en ese corazón Continúa dialogando con tu mamá Dile todo lo que habías querido decirle no habías podido No habías podido decirle 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 no habías podido que no habías podido Sanar todo lo que tú viniste hoy a sanar y cambiar. ¿Qué dijo? No siento. Vuelve a recuperar la comunicación que se interrumpió. La comunicación intuitiva es espiritual. Es mental. Recupéralo otra vez. Sí, ya quiere. Ya quiere ayudarme. Que sí, que quiere ayudarme. Pregúntale que si tu papá está con ella. Sí, que sí. Bueno, entonces vamos con el punto número uno. Muchos tics nerviosos. Voy a contar de uno a cinco y tu mente profunda te lleva a la causa, al origen. Uno, profunda. Dos, más profunda. Uno, tres, cuatro, cinco. Ellos empezaron después de la muerte de mi mamá. Empezaron después de la muerte de mi mamá. Sí. O sea que se acaban de quedar sin bases. Se acaban de quedar sin justificación. Porque te has dado cuenta de que tu mamá no murió. Eso es como haber construido un puente en la mitad de una manga. Pensando que allí había un río. Y como ya no hay río, ya no hace falta el puente. Ya puedes comenzar a retirar todos esos tics. Entrégaselos a tu mamá para que ella se los lleve a la luz. Y donde estaban los tics, aplica un bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo desbloquea las energías, revitaliza las células, limpia los nervios, cicatriza, anestesia y sana. Aplique ese bálsamo donde estaba cada tic. Aplícalo en cada nervio, en cada músculo, en cada célula, en cada tendón, articulación. Aplique ese bálsamo". Ese bálsamo es anestésico, es cicatrizante. Es revitalizador celular. Es maravilloso. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que retirar, retira. Si hay que disolver algo, disuélvelo. ¿Cómo vas? Bien. Súper maravilloso. Cuando hayas terminado, me dices. ¿Cómo vas? Gracias. Gracias. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Puede ser un momento triste, o de ansiedad, o miedo. Contaré de uno a cinco. Uno, profunda. Dos, más, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Mi primera hija, ella murió en el parto. Murió en el parto. Fue duro para mí. Fue duro para mí. ¿Qué era contigo? Mi hija. Ok. Mi bebé. Mi primera. Pregúntale. Pregúntale que si ella está bien dónde está. No sé. Pues pregúntale a tu mamá. ¿Sí? ¿Qué? Que sí. Pregúntale que si ese día se tenía que ir. que sí algunos tienen vidas muy largas 80, 90 años y otras vidas cortas, 9 meses o menos a eso vino a dar una lección poner a prueba algo ¿y se regresó? pregúntale cómo se hubiera querido llamar yo le iba a poner Fabiola también pregúntale que si le gusta ese nombre sí ok entonces dile a la niña todo lo que habías querido decirle ahora ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado o triste o miedo encuéntralo encuéntralo hubo muchos momentos tristes en mi vida pero los he superado y no siento no siento como más tristeza por ellos ya eso se terminó entonces vamos a un momento de miedo contaré una 5 y lo ubicas 1 2 3 4 5 tal vez siento miedo por por el futuro digamos me da miedo no tener tener necesidades económicas o de hambre en el futuro yo siempre pienso en eso siento miedo de que como que se acaben se me acaben las cosas no sé por qué decir ok aunque las tenga ahora siento como que tengo que cuidar para el futuro maravilloso eso significa preocupación que en el diccionario español costarricense de la lengua española dice sufrir doble sufrir dos veces una antes de que el hecho suceda y dos cuando el hecho acontece estando de buenas y que acontezca porque puede suceder que la segunda fase no ocurre o sea tiene miedo a que el hecho suceda y no sucede o sea que perdió el miedo completamente lo desperdició y de donde viene eso anteriormente los grandes almacenes en Costa Rica vendían electrodomésticos al fiado la persona se llevaba el televisor y lo iba pagando hasta que terminara por cuotas eso llamaba ventas a plazos pero que sucedía o el comprador moría antes de terminar o se iba para otra ciudad y el almacén perdía el producto eso lo solucionaron con lo que llaman ventas prepago ahora el dueño fía la mercancía pero del siguiente modo el posible comprador va al almacén y dice me interesa el televisor pero no tengo todo el dinero no se preocupe don Emilio le damos plazo ¿cuánto quiere? un año perfecto ¿cuándo da la primera cuota? hoy listo cuando dé la última cuota díganos a dónde le enviamos el televisor y eso se llama ventas prepago y tiene muchas ventajas para el almacén porque si don Emilio se muere o se va para otra ciudad y no sigue pagando el almacén queda con el televisor y las cuotas doble utilidad algunas personas pensaron que eso funcionaba también para los miedos anteriormente y pongamos por ejemplo a Caperucita Roja iba por el bosque tranquila con la cesta del almuerzo para su abuelita que vivía en una cabaña en el bosque y le salía el lobo y cuando le salía el lobo la asustaba y Caperucita salía corriendo corriendo y cuando ya había escapado es mejor que digan aquí corrió Caperucita que no aquí se comió el lobo a Caperucita que miedo me dio decía Caperucita que miedo me dio no ya aplicando el premiedo entonces Caperucita empieza a tener miedo antes de ir al bosque pensando que cuando el lobo le salga como ya tiene el premiedo consumido pagado no va a sentir miedo y entonces va tranquila le sale el lobo abre la boca pues siquiera vuelva a cerrar porque ya desde hace seis meses venía teniendo el premiedo así pues que ya no tengo nada de miedo cierre esa boca no tira la canasta lejos y sale otra vez corriendo porque el premiedo de nada sirve de nada lo pierdes completo total y entonces los seis de seis los seis años que he tenido miedo en el futuro me los devuelven qué pena pues no le devuelven nada y no me los cambian por un mes de alegría tampoco porque si hubiera leído la letra chiquita el contrato decía no hay devolución ni cambio entonces el mal negocio tener el premiedo en el futuro claro que el mal negocio suponiendo que está presupuestando de que en un futuro va a fracasar y va a aguantar hambre y usted lo calcula veinte años adelante y con veinte años de anticipación empieza a tener miedo a que voy a fracasar miedo a que voy a aguantar hambre y estando muy de buenas a los veinte años ocurre eso digo estando muy de buenas porque si está de malas eso no va a ocurrir y entonces va a perder los veinte años que anticipó el miedo al fracaso y aguantar hambre eso es buen negocio eso es mal negocio por donde se mire por todos los lados con razón en el diccionario costarricense dicen preocupación significa sufrir doble dos veces una antes y otra después conclusión me entrega ese miedo que tenías a un futuro incierto que tú ni siquiera sabes si va a llegar entonces retiremos eso de una vez no disfruto el presente por estar sufriendo por un futuro que no existe a ver entregueme eso vámonos 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 fuera y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca disfrute del presente que es lo único que tienes el ya el ahora y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado no nada que me moleste ahora ¿me repites? nada que ahora me moleste nada que ahora me moleste todo ya pasó entonces busca a ver si encuentras más miedos tampoco entonces vamos a los nervios busca profundo en todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver si encuentras algo relacionado con nervios que es otra forma otra variante del miedo siempre fui muy nerviosa después de la muerte de mi mamá y como ya sabes que no murió entonces tampoco necesitas los nervios retíralos ok y vamos a buscar el origen del dolor en las manos y los brazos tú eres espíritu y no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo voy a contar de una cinco y viajas muy profunda en espíritu al origen la causa del dolor uno profunda dos más más profunda tres cuatro cinco no sé qué llega a tu mente nada especial entonces pregúntale a tu mamá que lo está vocacionando entonces vamos a hacer una introspección de tus manos y brazos porque tú eres espíritu y lo puedes hacer tú eres energía percibe espiritualmente todo tu cuerpo el dolor es una alarma es una señal de que algo no está bien comienza a examinar cada nervio cada célula cada músculo y encuentra que estaba causando la alarma entonces vamos a ir diez veces más profundo vamos a hacer un ejercicio de respiración cinco veces te voy a indicar cómo para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y el nivel de oxígeno en tu sangre a la primera vez aspira aire lentamente lo retienes mientras cuentas uno uno y luego lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente ahora la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración va sintiendo esa sensación más profunda más profunda baja baja profunda muy profunda no hay frontera de espacio ni de tiempo lo que imagines lo que imagines lo que ves es como un hombre sentado ahí como veo un hombre sentado un hombre viejo sentado ahí un hombre viejo como una calle una calle como muy mal vestido muy pobre pobre como abandonadito ahí ajá no sé no es lo único que hace rato estoy como imaginando ajá así es ¿viene a tu mente algún nombre que nos indique cómo se llama? Jaime 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 ¿qué año? ¿qué época se ilumina? no sé está como ahí como en un lugar como solo no se ve nada pasa ni nada como como en el suelo está sentado sentado no sentado está como ahí como como hecho un puño ¿qué edad tienes más o menos Jaime? no sé 70 años 65 no sé su vidito 65 años delgadito delgadito mal vestido mal vestido sucio sucio yo lo único que veo suficiente su salud es buena no sé no creo si está hecho como un puñito por los años sí pero está como abandonado como encogido como hecho un puño encogido abandonado como un puño no sé adelántate un poco a ver si mueres allí no sé no veo que muera ahí no sé solo veo ahí de hecho un puño ok voy a contar de unas 5 y vas a otro momento en esa vida uno otro momento dos tres cuatro cinco no veo claro qué pasa ajá sigue estando ahí pero nada más no se mueve ni nada ajá entonces adelántate al final de esa vida al último momento no sé como que ahí está muerto ya muero ahí pero nada más no sé ni cómo murió ahí ok porque ni nada te desprendes fácil de ese cuerpo sí vas hacia la luz o ya estás en la luz bueno que voy a hacer la luz voy hacia la luz adelántate hasta que estés en la luz ahora en esa luz si la luz autoriza haz un balance de la vida que acabas de pasar y dime qué debías aprender en ella vivir la vida como viniera la vida aprender a vivir la vida como viniera y qué enseñanza podríamos tomar de ahí para aplicar en la vida actual dile a no preocuparme tanto por las cosas vivir la vida ahí ajá no cesarme tanto ajá ve profundo a otra vida que también tenga relación con Ileana muy profundo uno profundo dos tres cuatro cinco vamos a ver vamos a ver vamos a ver otra vida otro momento que también haya tenido relación con el dolor de las manos y los brazos vamos a ver vamos a ver Veo como una mujer tal vez Veo como una mujer Veo una mujer Como en los años 20 20 Años 20 Pero no veo nada Solo eso veo ¿La mujer está bien o mal vestida? Bien, bien vestida Bien vestida ¿Vives en el campo o en la ciudad? Como en la ciudad ¿A qué te dedicas? No sé, me veo como en un bar ¿En un bar? ¿Eres feliz? ¿Feliz? No sé si feliz, pero como que Disfruto un poco, como que estoy contenta Estoy contenta ¿Cómo te llamas allí? Rosa ¿Eres casada o soltera? Soltera ¿Con quién vives? Sola ¿Y qué edad tienes más o menos rosa? Unos 35 años ¿Tu salud es buena? Sí ¿Qué nacionalidad tienes? Sí Sí Como Argentina Tal vez Argentina Ahora Rosa Adelántate un poco en esa vida A ver si te casas Sí Un poco indefinido Me veo sola Tal vez sola Ajá Adelántate entonces hasta el final de esa vida Y observa Y observa cómo termina No veo cómo termina Allí te sucedió algo en las manos o los pies No veo eso En los brazos tampoco ¿Qué trabajabas allí? ¿En ese bar? No Parecía como No En el bar Estaba como No trabajando No parece que estuviera trabajando en el bar No ¿Tomabas licor allí? No ¿Qué hacías en ese bar? No sé Estaba ahí nada más como Sentada Ajá No me siento Tomando ni nada ¿Y qué nombre tienes allí? Rosa Ya me veo como mayor Y también muero viejita Pero nada más Muero viejita ¿Listo? ¿Mueres sola? Sí Muero Viejita Y sola ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí Ubícate en la luz Y haz un balance De esa vida Y observa ¿Qué tenía que aprender allí tu espíritu? A no depender de nadie De estar sola Aprender a no depender de nadie ¿Qué enseñanza podríamos aplicar de esa vida En la vida actual de Ileana? Que no No tengo que depender de nadie Puedo vivir sola Ok Perfecto Ileana Toma el mensaje El consejo que te están dando Y aplícalo Y aplícalo Grábalo Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profunda otra vida Que también tenga relación con la vida actual de Ileana Con lo que ya tiene que aprender Con lo que ya tiene que aprender Con lo que ya tiene que aprender ¿Ya estás ahí? No Entonces con base a lo que ya te han permitido mirar Observa ¿Qué puedes cambiar en la vida actual? Para mejorar Ser independiente Bueno, siempre lo he sido en realidad en esta vida Pero no necesito Pegarme a nadie para sobrevivir No necesitas pegarte a nadie para sobrevivir Ahora vamos a buscar el origen La causa de los dolores de cabeza que antes sentías Voy a contar de una cinco Y tu espíritu te lleva muy profunda No hay límites de espacio ni tiempo Puede ser alguna vida en la que sufriste algún golpe O un momento en la vida actual Uno Profunda Dos Más Más profunda Tres Cuatro Cinco Siento como que me cortaron la cabeza en una guillotina Me cortaron la cabeza en una guillotina Nada más veo eso Pero Suficiente Que a uno le corten la cabeza Ya es más que suficiente Ahora que ya entiendes Ese origen Ya entiendes también de dónde venía la molestia en la garganta O sea que estamos elevando dos cometas con el mismo viento Una El origen del dolor en la cabeza Y dos El origen de la molestia en la garganta Poquita molestia que a uno le pase una cuchilla por la garganta Es aquí Ya eso termina ahora Vamos a buscar si hay alguna otra vida relacionada con lo mismo Viaja profunda Tú eres espíritu Muy profunda Tengo mucha gente a orinar Entonces vas a abrir los ojos para que vayas al baño Ábrelos Si orino no es miedo ¿O no? ¿Esta es pina? Qué rica esta cobija Calientita Ok Entonces cierra los ojos Ciérralos Profunda Baja profunda Muy profunda Ahora Regresa a ese momento De la guillotina Sí Hay gente ahí alrededor Hay gente alrededor ¿Allí eres hombre o mujer? Tal vez mujer Mujer ¿Qué nacionalidad tienes allí? ¿Eres francesa? No sé, me imagino la cabeza como Hungría Húngara ¿Húngara? ¿Puedes ver cómo te llamabas? Sofía ¿Cómo? Sofía Sofía Eso es lo que me viene a la mente Es que ¿A dónde más le va a llegar? Si usted me dice que le llegue a la rodilla No lo paso Digo, no es que No lo tengo que pensar Es que así es Lo pienso Intuitivo Digo, no lo tengo que cuestionar mucho Y es a la mente Porque es el único órgano Que tiene tu cuerpo para eso No a los pies Así como Sofía Con vestidos largos Antiguos Delantales No sé por qué ¿Por qué me cortaron la cabeza? Trata de entender qué fue lo que sucedió Sí, esos tiempos eran verdad Como cuestiones religiosas No sé Creencias religiosas No sé Ajá Tal vez yo pensaba diferente a lo demás Ajá Cuestiones religiosas No sé ¿Perdonamos a esos ignorantes Que creyendo que cortando tu cabeza Cortaban tus ideas? Ajá Perdónalos porque no saben lo que cortan Y ahora con ese amor en tu corazón En tu mente En tu alma Viaja profunda Muy profunda A otra vida A otro momento Que también tenga relación Con las molestias En la vida actual de Ileana No sale nada No pienso nada más Ya no hay nada más Entonces El dolor de cabeza Ya no lo necesitas Entrégamelo Yo me lo llevo No lo necesitas Vámonos Vámonos Voy a contarte una 3 Al llegar a 3 Lo voy a retirar por completo 1 Está saliendo Está saliendo 2 Sigue saliendo No lo necesitas Está saliendo Está saliendo Está saliendo Preparada que va a salir por completo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo 3 salió Ahora Viaja profunda Al origen Del miedo al agua No hay límites De espacio Ni de tiempo Es como un poco de niños Jugando Como en un río ¿Hay un poco de niños Jugando en un río? Yo soy como un niño ¿Soy un niño? Como unos 12 años tal vez ¿Cómo te llamas allí? Roberto tal vez Sí, tal vez Tal vez otro niño me empuja Y caigo al agua y me asusto Y no creo que me ahogue Solo como un susto Otro niño lo empuja Eso es lo único que veo Ok, maravilloso ¿Perdonas a ese niño que te asustó? Sí Es más pequeño que yo Ahora Roberto Ve profundo a otra vida Si la hay Que también tenga relación Con miedo al agua No No hay Entonces viaja profundo A la vida en la que se llenó El temor a las alturas No sé Siento como que Como que yo era hermosa en un avión Y el avión como que se cayó Me veo vestida Como de hermosa Y el avión como que se cayó ¿Mueres allí? Sí ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? Sí Analizando desde la luz ¿Qué tenía que aprender tu espíritu allí? Sí ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu esa vida? ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu esa vida? Como que Era joven Como que Todo tiene tiempo en la vida Si la vida se termina A su debido tiempo Ni más ni menos Todo tiene un tiempo en la vida Sí No hay que preocuparse por Vivir o por morir No hay que preocuparse por Porque yo era joven Era joven ahí Morí ahí Pero vivir o morir ¿Puedes ver cómo te llamabas? No Bien ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual de Ileana? Vivir la vida como venga No preocuparse tanto Ok Se termina la vida cuando se tiene que terminar Perfecto Ahora Busca ver si hay Más origen del miedo a las alturas No No Entonces Vamos a ver dónde se originó Este amor a los animales Viaja profunda Viaja profunda Muy profunda Como en la selva Es vivo y hay monos Animales Hay monos Todos conviven en paz No hay No hay No hay que matar a los animales Como hay que matarlos Como los matan ahora Ajá La armonía La armonía de la naturaleza Ajá El Tao Ajá Y ojalá fuera así todo todavía Pero no lo es Veo monos ¿Eres feliz? Sí ¿Ayer es hombre o mujer? Un hombre tal vez ¿Indígena? Sí Sí ¿Cómo estás vestido? ¿O desvestido? Con taparrao Desvestido ahora adelántate al final de esa vida y si lo permiten observa como termina desmotivación ¿cómo podríamos motivar a Ileana en la vida actual para que ella sienta deseos de vivir de luchar, de trabajar, salir adelante salir atrás, a cualquier lado tal vez si no hubiera tanta injusticia en este mundo y tantas cosas feas que pasan ahora no tendríamos que cambiar el mundo tantas guerras tanta gente con hambre gente que se mata que se hace daño si está esperando a que eso cambie para motivarse pues va a tener que ir para otro planeta porque estamos en el planeta tierra y eso es lo que enseñan aquí si usted va a estudiar agronomía tiene que ir a una universidad donde enseñen todo lo que tiene que ver con plantas sí, pero eso me motiva mucho de saber que este planeta es todo tan difícil un presidente en los Estados Unidos dijo hace ya muchos años no preguntes qué puede hacer tu planeta por ti más bien cuestionate qué puedes hacer tú por tu planeta y ahora sí la pregunta qué estás haciendo por tu planeta yo trato de hacer lo mejor no es que tratar yo busqué en el diccionario yo hago lo mejor eso sí yo hago lo mejor de mi parte pero cambio tal vez alrededor de mí o nada más eso es alguien en una tumba dejó un epitafio que decían más o menos así cuando era joven pensé que podía cambiar el mundo luché por hacerlo y no lo logré cuando era adulto pensé que por lo menos podía cambiar a mi país luché por eso y no lo logré ya he entrado en años pensé que podía cambiar a mi familia y fue un fracaso y ahora que ya estoy a punto de morir me doy cuenta de que si primero me hubiera cambiado a mí mismo con mi ejemplo a lo mejor hubiese ayudado a cambiar a mi familia mi familia hubiese contribuido al bienestar del país y así entre todos hubiésemos ayudado a cambiar el mundo pero se me acabó el tiempo ya no puedo hacerlo adiós no esperes a que te acabe el tiempo no esperes a estar en el borde de la tumba estar joven estás en la mitad de tu vida haz tu parte cámbiate a ti mismo y con tu ejemplo a lo mejor tu descendencia también cambia y déjale el resto al tiempo tú no puedes cambiar al mundo sí sabio ahora revisa todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver qué más puedes y quieres hoy cambiar para el resto de esos 43 años que te faltan de vida ¿tantos? yo no sé si son muchos pero son 43 para algunos son pocos no cambiar hay que seguir la vida como venga exacto o sea que aprendiste el mensaje que te dieron considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar los 43 años que te faltan sí entonces ubícate en ese paisaje de naturaleza verde que tanto te gusta disfruta los monos disfruta el río los árboles mientras lo haces yo voy a contar de uno hasta cinco y con cada número va regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz súper contenta emocionadamente alegre uno comienza a regresar dos te sientes liviana ligera como flotando como una nube tres sigue regresando te sientes llena de paz de alegría de felicidad retira cualquier dolor o cansancio que hubiera en tu cuerpo ya no lo necesitas retira también la molestia de la guillotina no la necesitas fuera cuatro prepara que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo cinco despierta ¿qué sensación tienes? hay tranquilidad tranquilidad hay que seguir la vida hay que seguir la vida hasta donde llegue exacto 43 años eso lo pasamos rápido no queda de otra pero ya y si aceptar las cosas como son eso ahora sí ¿qué se puede cambiar? la pregunta que hacemos siempre si te pixelamos ¿permites compartir la experiencia? sí pixelada ¿o no la pixeló? no, sí bueno pues vamos a dar nuestros datos mi nombre Aurelio Mejía estamos en Heredia Costa Rica compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica las cuales ponemos a su disposición en nuestro sitio de internet www.aurelomejía.com allí en ese sitio encontrarán mucha información libros audios mp3 vídeos y más cosas que pienso yo si les gusta este tema les van a agradar entonces nos despedimos hasta la próxima hoy 9 de agosto del año 2014 Heredia Costa Rica Costa Rica CC por Antarctica Films Argentina